Y vamos a repasar cuáles serán las funciones establecidas en este proyecto de ley que presentó el diputado provincial Luis Sadi, que propone la creación de esta oficina anticorrupción. Y las funciones va a tener, será el encargado de velar por la prevención e investigación de delitos comunes contra la administración pública cuando fueran cometidos por funcionarios y o agentes de la provincia. ¿Cuál será el ámbito de aplicación de esta oficina anticorrupción? Serán todos los poderes del Estado y organismos públicos provinciales, así como toda institución, asociación o empresa que administre o reciba fondos públicos. Las atribuciones que va a tener es recibir las denuncias, investigar de oficio y o previa denuncia a funcionarios, investigar instituciones públicas, provinciales y a empresas que tengan como principal fuente de recursos el patrimonio del Estado provincial. Además, también podrá denunciar ante la justicia los hechos que pudieran constituir delitos, solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime conveniente a cualquier organismo público nacional, provincial, municipal y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. También, diseñar programas de prevención de la corrupción, recibir declaraciones testimoniales y toda otra prueba que resulte necesaria a los fines de la investigación. También podrá solicitar a la justicia, esto es muy importante, allanamientos, así como el secuestro de documentación u otros elementos útiles de la investigación. Podrá también evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos. Muy buena esta atribución. Además, habrá un fiscal anticorrupción que durará cuatro años en sus funciones, será designado por el Poder Ejecutivo Provincial de una terna de candidatos que deberá elevar la fuerza política de oposición con mayor representación en la legislatura. Está muy bien. Este es un punto a destacar, sí, porque será alguien de la oposición o alguien propuesto por la oposición quién deberá investigar y proceder. O sea, la terna la pone, por ejemplo, el Frente Servicio Social, por dar un ejemplo, y el Ejecutivo de Corpasi lo elegiría, por poner un ejemplo. Pero entre los propuestos por el propio Frente Servicio Social. Exactamente, sí. Esto le daría mayor claridad y transparencia a todo lo que actúe esta oficina anticorrupción. Además, también vamos a tener en cuenta el procedimiento. La denuncia será efectuada en forma escrita o verbal y el denunciante podrá solicitar la reserva de su identidad. Además, el dictamen deberá ser enviado a ambas cámaras de la legislatura, al titular del Poder Ejecutivo Provincial y al presidente del Tribunal de Cuentas y deberá ser remitido al fuero competente en la materia para impulsar la investigación. En caso de que el dictamen establezca la comisión de un delito, el fiscal anticorrupción deberá presentar la denuncia pertinente a la justicia. Está plenamente facultada esta oficina para ejercer funciones sobre actos que pudieran haber sido cometidos con anterioridad a su vigencia. Este también es otro punto a destacar, porque en caso de que se apruebe este proyecto de ley, esta oficina anticorrupción podrá, por ejemplo, actuar, investigar sobre un tema que tratamos recientemente acá en Catamarca y su gente, cómo lo es la existencia de estas empresas offshore a nombre de exfuncionarios catamarqueños.